Un hombre de unos 75 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente en pleno centro de Sigüenza, tras chocar el vehículo que conducía contra un árbol en la calle Santa Bárbara, frente al cuartel de la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ocurría a la una de la tarde de hoy y los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido, que quedaba atrapado en el interior del vehículo. En el operativo movilizado por el 112 han participado la Guardia Civil, los bomberos de Sigüenza, una Ubi móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Por otra parte, un varón de mediana edad ha resultado herido esta mañana mientras practicaba parapente en el Alto de la Muela, en la localidad de Alarilla. Fuentes del 112 han informado que el accidente se ha registrado poco después de las 12 en las labores de despedida. Pegué. Hasta el lugar de los hechos, el 112 ha movilizado efectivos de la Guardia Civil y una Ubi móvil.